Sandra Hernández de 42 años y originaria de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, con charola en mano, portando un recipiente de agua, cerveza y refrescos, recorrió 1700 metros en 13 minutos y 52 segundos. Convivimos mucho con las compañeras y con mi familia, pues todos vienen a verme y es muy divertido. En la categoría masculina, el ganador fue Esvin Choc, de la finca Filadelfia, con 7 minutos y 29 segundos. Feliz, muy feliz de haber logrado algo que me había propuesto. La 16 edición de la tradicional carrera de las charolas reunió en este concurso de habilidad y velocidad a más de 600 meseros de todo el país. Yo estoy feliz, es una fiesta de nuestro gremio, entonces nosotros felices de que aquí veo cocineros, cantineros, meseros, mire usted qué belleza de tener con su traje completo a los meseros que vienen cada año desde Chichicastenango. La comuna antigüeña pretendió suspender esta actividad, pero por la presión de los organizadores, se llevó a cabo. Por una Guatemala en paz, Julio Sicar.